Como el día de hoy todos salimos del mismo lugar, esperamos a que todos estuvieran planeando sus días para ver dónde nos podríamos encontrar en el trail, mientras este perrito tenía otros planes. En fin, por fin nos encontramos de nuevo con Apusos, Forlowe y los demás. Y nosotros regresamos a donde terminamos el día de ayer. Por suerte, ¿adivinen qué? Un día más estamos haciendo el tag-fag. ¿Es funcionar? No, no. Buenos días. Regresamos al trail el día de hoy. Y bueno, estamos en un side-trail. Y ya me caí en el lado. Por suerte encontramos este pequeño trailcito al lado. Pero tenemos que encontrar de nuevo el trail. El Eiti. Porque ahorita no estamos en él. Así que tenemos que regresar a él. Y tenemos 25 kilómetros. Y vámonos de subida. Sí. Vamos a empezar a subir todas estas piedras. Este bello camino. Este bello trail. Este bello trail lleno de lo que según esto, las tablas no se deberían de proteger. Pero créanme que no siempre sirven. Como se dan cuenta, la mitad de ellas están rotas. Así que empiecen con cuidado. Y sigan. Sigan caminando. Hubo un rato en el que empecé a ver pedacitos de plásticos y cosas vidrios y así en el trail. Y me di cuenta que era por ese accidente de avioneta. Que no tengo la menor idea que pasó. No quiero saber. Solo seguí caminando. Y preferí solo concentrarme en el trail. Muy bellas vistas. Muy, muy bella vista. El día de hoy ha sido, creo que, más bello que halle. Igual complicado. Pero todavía no pasa lo complicado. Lo complicado va de bajada. Ya verán. ¡Holi! Ven, les dije. Lo complicado venía de bajada. Pero fue entretenido. Al final del día, ya nos está esperando Bob. Con nuestro subway. Muy bello subway. Con unas cervezas. Y listos para ir de nuevo al pueblo. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!